Ok chicos, el día de hoy ha llegado Dance the Night Away de Twice, vamos a reaccionar a ello vamos a ver que tal está todo no tengo la menor idea de que pueda pasar, me imagino que debe de ser una canción para que diga Dance the Night Away quizás me espero una canción quizás un poco movida, mucho más movida que las anteriores, quizás quizás algo de disco, puede ser o sea, me estoy yendo solamente por el dance quizás nada que ver, quizás suposiciones pero habrá que ver qué es todo esto, a ver qué tal va la canción recuerden que primero vamos a ver el MV, después vamos a ver la letra y después vamos a ver el concierto en vivo, así como lo hacemos y lo bueno de Twice, que me gusta mucho, es que sus videos, sus conciertos en vivo, están en Youtube entonces bueno, sus conciertos, sí, sus conciertos están en Youtube y eso a mí me me agrada muchísimo porque más que verlas en un fancam o que verlas en un showcase, pues las puedo ver de que en el concierto en sí, ¿no? eso a mí me gusta mucho es algo que agradezco mucho que estés en internet gracias, pero sí vamos a ver qué tal está, esta canción es de hace 5 años, entonces ya tiene sus añitos, entonces vamos a ver qué tal está después de 5 años, primera vez que la escucho así que vamos allá con Dance The Night Away de Twice ok, vamos a ver qué tal está está en una isla, está en una isla es una isla y llegó un paquete ok se levantan todas con maletas o sea, como que en el avión en el que estaban o algo así ok, o sea, en una isla ok o subir el volumen a esto ok que extraño el sonido ok me está gustando ok no me lo esperaba para nada no me lo esperaba para nada ok ok la segunda de la canción, eh me gusta Vamos a llover, típico ¡Qué padre! Me quiero play guitar Tengo ganas de una playa Muy buen sonido, ¿eh? ¿Y ellas? ¡Qué buenas voces tienen, en serio! Estoy sorprendido ¿Qué llegó? ¡Ah, delfines! ¡Demasiados delfines! Ok ¡Ah! 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 Me gustó, me gustó, me gustó mucho la canción, ok, y ahora, para rescatarlas, ok, ¿No van a pedir ayuda? ¡Ah, les valió! ¡Les valió! ¿Cómo que les valió? ¿Cómo les puede...? ¡Espérame! Pero, pero ¿cómo, cómo, cómo les valió? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ay, sí! Nos van a rescatar, no, mejor no, que no nos rescaten, adiós. Este, muy buen video, ¿eh? Me gustó mucho, me gustó mucho el video, me agradó muchísimo la canción, el beat no me lo esperaba para nada, la verdad es que no me esperaba para nada este tipo de canción, les voy a ser sincero. Me estaba esperando un poquito más como usualmente lo traen, pero fue una agradable sorpresa, ¿eh? Fue una muy agradable sorpresa. El haberlo escuchado, el beat estuvo muy bueno, la canción está muy buena, este, sus voces quedan hermosas, obviamente, como siempre, y ya nos puedo esperar para ver el concierto en vivo. No, mira, sinceramente, no sé qué dirá la canción, eh, me imagino que no mucho, creo que no, no va a decir mucho, siento yo que esta canción va a ser un poquito más en respecto a letra, respecto a letra, creo que esta va a ser un poquito más de que, un poquito abajo de las otras, no sé, es mi suposición, en base a la canción que es un poquito más de que, música tipo electrónica se podría decir, eso es a lo que me refiero, porque usualmente así es, pero vamos a ver qué tal está la letra, este, el concierto en vivo va a estar buenísimo, este, ya lo quiero ver, y muy bueno, me gustó el enví, se me hizo muy divertido, se me hizo muy agradable, este, la canción también se me hizo muy buena, el beat se me hizo muy bueno, sus voces matchearon perfectamente con el beat, y pues bueno chicos, vamos a ver qué tal está la letra. Ok, vamos a ver qué tal está la letra ahora. Atento, ser atento. Muy buena por cierto, eh, muy buena por cierto, me gustó mucho el envío. Ok. Está muy buena. Está muy buena esa parte. Siento que esta canción es muy diferente a todas las demás Por lo menos, que tienen beat 5, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 21, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 14, 21, 15, 21, 22, Siento que la canción va a ser así O sea, esto es lo que me refería Con Con que fuera un poquito más simple Que las otras, o sea, que las otras, por ejemplo En el What is Love, pues te decía Mucho como que El querer saber acerca De algo, ¿no? Cerca saber De cómo se siente todo eso Tal y tal, que lo ves en películas En show, en En TV, en todos Lados, ¿no? Hasta en las mismas redes Sociales, con Instagram, con YouTube, en parejas, tal y tal Este... Entonces, como que Es un tema un poco Más completo Y este es un poquito más de que Imagínate tú y yo estar Bajo la luna Este... Bailando, tal y tal Fiesta, tal y tal Eso es a lo que me refiero, ¿no? Eso es a lo que me refería Y... Y sí Como que está muy buena, ¿eh? Como que está muy buena Que bien bailan todas Ok Que rico, quiero playa Tengo ganas de una playa No de ver así tan cerca Los delfines Espero Pero Sí de estar en una playa Ok Ok Me encanta reaccionar a tu país En serio Hasta me dan pila Ellas Buenísimo Buenísima canción Ahí termina, ¿verdad? Claro Muy buena Muy buena la canción Muy, muy, muy buena Este... Me gustó mucho La letra Lo mismo que les dije Hace ratito No se me hace algo así Como tan What is love O alguna de las otras pasadas Se me hizo una muy buena letra La verdad No se me hizo algo así Como que muy Bleh Este... Porque hay algunas Que... Hay algunas canciones No digo de Twice Pero... Y tampoco de las que he reaccionado Creo yo Pero sí hay algunas canciones Que sí Esa es la letra Así como que Uy ¿Qué es esto? Este... Siento que la letra estuvo bien Acorde al video Acorde a la canción Este... Me gustó Me gustó mucho Este... El MV Sigo diciendo que El verlas sonreír Y el verlas divertirse Hace como que A mí me dé como que felicidad ¿Me explico? Este... Llego a sentir como que eso Y en este video Fue mucho de eso Porque... En el video Trata más que nada Así como de que Ella es divirtiéndose Riendose Bailando Sonriendo Este... Jugando Tal y tal Entonces como que Eso mismo hace que yo Sea como que Como que ¡Ah! Como un... De que... Como que un alivio Por así decirlo Me gusta Me gusta mucho Me gusta Aprovo Este... Me gusta mucho la canción Pero ha llegado el momento Que más estaba esperando El concierto en vivo Así es chicos Me encanta llegar a los conciertos En serio Y más por ejemplo Los de Twice Que son de que Que puede ser un concierto Y podemos ver la perspectiva De la cámara Del... Del concierto ¿No? No de una fancam Me encanta Me encanta Cuando llegamos a los conciertos De Twice Me encanta Pero bueno Este... Vamos a verlo Y vamos a ver que tal No puedo empezar Sin antes decirles chicos Que en la parte de la descripción Del video Está mi Instagram Si no me han seguido Se los agradecería muchísimo Nada más picándole en descripción Y ahí debe de estar el link Ahí nada más le pican Y ya debe de salir Se los agradecería muchísimo Si es que lo pudi... Si es que me pudieran seguir Este subo tontería y media Pero... Pues sí Este... Algún día subiré más contenido Y... Y este... Y sí Se los agradecería muchísimo Muchas gracias Y ahora sí Vamos a ver que tal está el video Empezamos con todo Excelente Me equivoqué canción Me equivoqué canción No dice Dans the Night Away Ok Ok Ahí está Me equivoqué canción Ok Me encantan los conciertos En vivo Ay mi ojo Kato rophe aí BABINE Y Y M T Tienen un concierto de ellas obviamente de verdad Se pusieron a bailar 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 Dios mío, creo que cansado de verse eso Muy bueno, muy bueno Me gustó mucho Me gustó muchísimo Me gustó mucho Qué buena canción Qué buena canción Bueno, está bien, así vamos a dejarlo Muy buena canción Me gustó mucho, lo vuelvo a repetir El concierto en vivo es que en verdad es que es un plus Para mí es un plus enorme el ver un concierto en vivo Porque una cosa es ver un MV, ¿no? Una cosa es ver un MV En el cual ya está como tipo preestablecido todo Escenas, tal y tal Bien Otra cosa muy diferente es verlas en vivo Verlas ahí mismo en el escenario Estando de que moviéndose tal y tal Es muy bonito Para mí, por lo menos Es muy, muy, muy bonito Este... Me gusta mucho Y aparte siento que siempre transmiten una energía muy bonita Las nueve Nunca he sentido así como de que Como de que Ay, me cuesta verla tal Porque siento que su energía es Siempre, a mí, por lo menos a mí Me transmiten una energía muy bonita Me hacen que me divierta con ellas O sea, a pesar de que ellas se la están pasando bien en el escenario Que obviamente digo Chicos, para hacer lo que ellas hacen Saben la condición física Que deben de tener La condición física Para poder hacer todo eso Por eso, los vuelvo a repetir Por eso es como que cuando llega un hater Del grupo que sea O sea, sea de Twice Sea de Mamamo Sea de Itzy Sea de... El grupo que te me pongas Por eso cuando llega alguien a decir Que tal el grupo es basura Me entra un coraje por dentro Porque digo Cabrón Tú no haces nada más que teclear el teclado Bueno, ¿qué más puedes teclear, verdad? Para decirle X o Y A tal grupo Que ahorita de seguro Mientras tú estás diciendo ¡Ja, ja! ¡Qué grupo tan estúpido! Ellas Ahorita Mientras tú tecleas eso Se están partiendo la madre Entrenando Aprendiéndose una canción Haciendo contenido Este... Cansadas Porque tienen que ensayar Para tal fecha Porque se tienen que aprender tal cosa Están grabando Por eso Por eso es mi enojo Con el grupo en el que sea No obviamente solamente con Twice Con el grupo en el que sea Por eso, chicos Comentario que veo de esos Comentario que baneo Ya se la saben, ¿eh? Este... Pero sí Fuera de eso La neta Qué respetos Para todas ellas Qué respeto Les tengo En serio Qué... Qué... Qué respeto Porque si uno Nada más subiendo Y bajando las escaleras Está de que ¡Uuuh! 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 Imagínate ellas Que están tan, tan, tan O sea, ahorita que las vi Se estaban divirtiendo Se estaban Mueve y mueve Y mueve Y mueve Y no dejaban de moverse Es más, miren Voy a quitar esto No me acuerdo Si por dónde fue Pero todo el rato Es moverse Este... Estar de un lugar a otro Y luego Que no se te olvide Tantito de la coreografía Porque donde se te pase La coreografía Valió para las nueve O sea, no son tres personas Ni son dos Ni es una Son nueve Imagínate que una No se mueva al lugar En el que debió Y se quede ahí Choquen o algo Es que es algo Es algo muy, 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 muy cañón Que por eso yo digo A todas ellas Las respeto Muchísimo Y les tengo una admiración Gigantesca El tamaño del universo Este... O sea Se la están pasando Genial Se divierten Porque se les nota Que se divierten Les gusta mucho Y aparte El esfuerzo físico Obviamente al final Pues van a estar de que Ay, por fin Se acabó Porque pues obviamente Estarte moviendo Todo el concierto Estás cansado Estás muy, muy cansado Y aún así Les echan muchas ganas Por eso es que Cómo me encantan En serio Cómo, cómo, cómo Cómo me encantan Este... Pero sí Después de haberla salud Adulado La gran mayoría Parte del video Este... Hablando ahora Acerca de la canción Es un poco diferente A lo que había escuchado Anteriormente de ellas No... El... El decir que... El decir que no me... Oye, no sé Porque siento raro Mi garganta Siento como que ya Ya me duele mi garganta Y yo que he hablado Bien poquito Este... Es más... ¡Ah! Qué raro Me duele Este... ¡Ah! No sé A ver Perdón Después de este corte Después de este corte Eh... No por decir que es diferente La canción Significa que no me gusta Al contrario Me gustó Este... Cada uno tiene como que Su sellito especial Y este me gustó Tal como es Me gustó mucho Me gustó mucho el ritmo Me gustó mucho la melodía Este... El beat El... Las sus voces El MV Me encantó Me transmitieron mucha energía positiva Del concierto Pues qué más puedo decir Del concierto Buenísimo No he visto un concierto de ellas Que diga ¡Ay! ¡Qué feo! Creo que en la vida En la vida voy a decir eso En la vida Este... Yo creo que canción de Toys Que sale Canción asegurada Que... Me va a encantar Estoy 100% seguro Este... Y... Sí Sí, las adulo ¿Y qué? ¿Y qué me vas a decir? ¿Ah? ¿Ah? No me importa Este... Muy buena Muy buena Sí, me puedo quejar de algo Si casi no salió Jigio Pero... Pero está bien Está bien He de admitir que Jigio En las anteriores canciones Sí salía mucho En esta canción Casi no la vi Y es más Casi ni siquiera escuché su voz Muy poquita Fue muy poquita las partes Pero me... Pude disfrutar mucho Este... De todas Y eso me gustó mucho Este... Porque no nada más veo una Veo a todas La verdad Me he encariñado con todas Y después de los Time to Twice La verdad es que ¿Cómo no encariñarse con todas? Chicos La verdad O sea ¿Cómo alguien ¿Cómo alguien no podría encariñarse con las demás? Este... Con las nueve en total Este... No sé Me ha encantado mucho su personalidad Y por si no lo saben chicos Este... Para los que no sepan También estoy reaccionando a los Time to Twice Por si gustan verlos Llegamos al capítulo 1 y 2 No pude sacar el capítulo 3 Como yo hubiera querido Pronto lo voy a sacar No se preocupen Pero sí Este... Para el que guste ¿No? Este... Completamente al español Este... Yo hago las voces De hecho yo digo Jolines No no es cierto Eso es uno Pero sí Me ha encantado mucho Y... Pues sí Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Que eso me ayudaría muchísimo Para seguir creciendo Y para seguir trayéndoles Más de este tipo de videos Y llegar a la meta de suscriptores Que son 10 millones No es cierto Este... Pero sí Este... Muchas gracias chicos Les agradezco mucho Gracias por todo su apoyo Gracias por todos los comentarios positivos Y bonitos que me dejan Los quiero mucho Muchas gracias a todos ustedes Les agradezco mucho Comentarios que me dicen Reacción a tal O reacción a tal O Alan Que bueno eres O Alan esto y el otro Chicos Les agradezco muchísimo Ustedes me hacen los días Este... Me hacen sentir muy muy feliz Y muchas gracias por todo Les agradezco un montón Y créanme que esto lo hago Con todo el... Nunca llegué a pensar De tener tantos suscriptores Sinceramente Sinceramente esto era como que Algo en lo que me quería adentrar Nunca pensé que tuviéramos Tantos suscriptores Y es algo que me hace muy feliz Porque pues La verdad es que no consigo Ni un peso de esto No llevo ni un peso chicos De esto Ni un peso Ni un peso Ya puedo monetizar Pero esto no es monetizable No llevo ni un peso Todo esto lo hago Por amor Que les tengo Y... Porque me hace muy feliz hacerlo A pesar de que mi día A veces te dé la jodida Hacer esto Me... Me hace feliz Y... Me distrae Y eso me gusta mucho Pero bueno chicos Espero próximamente Traerles unas noticias Este... Tengo un proyectito Que quiero hacer Pero es un poquito difícil Este... Espero que les guste Pero... Si fuera de eso Muchas gracias por ayudarme chicos Muchas gracias por apoyarme Los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente video De Twice Que seguramente será el Time to Twice Número 3 Y después Voy a... Voy a procurar Que en el Time to Twice Número 3 Salga un MV O sea El siguiente video de ese Sea un MV No estoy muy seguro Trataré Así que chicos Nos vemos en la siguiente